Pero en todos los temas se sumergía, se entregaba totalmente. Nuestra escuela ha sido las personas que hemos conocido a través de la vida. Siempre hay una sorpresita nueva en Cricri. Ser nieto de Diego Rivera es algo muy complicado. Nunca tuve dudas acerca de qué quería hacer con mi vida. El legado de mi madre es mucho más lírico, son colores, son sabores. Darles un homenaje especial a nombre de mi madre a todos los intérpretes de su música. Ella tenía que hacer reír a la gente, la ha hecho reír, la seguir haciendo, eso era su misión. Yo creo que lo más rescatable sería su amor por México. ¿Cómo carajos no me iba yo a dedicar a esto? Se divirtió como enano, se la pasó muy bien. De mi padre y de mi madre heredé también esas inclinaciones artísticas.